¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Estamos en Clash Royale y os comento, chicos, hoy he encontrado por fin mi mazo aéreo favorito. He estado buscándolo un tiempo porque los mazos aéreos para mí tienen, digamos, una pega. Y es que tienen pocas unidades terrestres para mi gusto, a mí me gusta que tengan más. Y he encontrado uno con choza, he encontrado uno con choza de duendes y lo he estado probando. Y la verdad que muy bien. Y después de los 5 mejores mazos del otro día y el desafío de las niñas pillas que hemos ganado con un montón de mazos diferentes, pues estoy muy contento y muy motivado. Entonces os explico. No es para el juego. Tengo un montón de cosas por abrir, incluido un cofre gigante que vamos a abrir ahora a ver si nos tocan las cartas que me faltan. Ejemplo, lanzafuegos. Ejemplo, bueno, el funcionador molaría si no fuera porque lo tengo al máximo. Ahí me ha tocado curandera. Y tenemos las cartas de la tienda por comprar. Yo las compro siempre, las cartas que se compran por oro. Si hay oferta de gemas, nunca. Y por último, chicos, recordaros que, bueno, código wifi que es fundamental. Si queréis seguir viendo este vídeo, lo ponéis. Aunque no compréis nada, vosotros lo ponéis para que figure que lo tenemos en la familia. Y el mazo es este de aquí. Con choza de duendes, tenemos baby dragon y megasbirro y sabueso y máquina voladora de aire. Hechizos, flechas, pero luego estas dos de tierra junto con la choza de duendes. Entonces, para mi gusto, es como que te da un bonus de pum, ¿sabes? Tienes muchas cosas. Entonces, bueno, os comento lo que vamos a hacer. Empezamos con la choza, siempre que la tengamos. En el medio te defiende de todo. Montapuercos, gigantes, golems, etc. Y da mucho por saco porque ahora, por ejemplo, la Valkiria esa, pues no le vale para defender la choza. Y yo te meto aquí un minero. El minero te va a ir dando por saco con los duendes con lanza y lo tienes que defender, quieras o no. Meto la máquina voladora, que tiene mucho rango para defender a la Valkiria tranquilamente y sin prisas. Megasbirro para tanquear a la máquina voladora y cargar un tornado eléctrico. La Valkiria muere, los duendes, o sea, el ejército de esqueletos muere. El megasbirro tanquea a la máquina voladora que va a pegar tres o cuatro golpes. Tiene que gastar un tornado y mientras tanto lo que pasa es que los duendes con lanza te han reventado eléctrico. Y aquí tenéis el mazo. No acaba ni de empezar la partida, le hemos quitado 1000 de vida a la torre de la izquierda. Y le sacamos el Ixil. Así que chicos del tirón, sabueso de lava. No lo suelo hacer, pero el ciclo que tengo ahora es o sabueso de lava o bárbaros o baby drago. Al revés, pero bueno, entendéis. A ver, esto que voy a hacer no es bueno, pero... A ver, tirando a los bárbaros de porción a Valkiria no es positivo. Ya si es Valkiria mago, es menos positivo. El mago no lo voy a defender. No sé qué tipo está, espero que no. Bueno. Metemos el minero aquí. Y la máquina voladora acá. No me esperaba ya el ejército de esqueletos, si no hubiese metido fecha. Bueno. No se desvía ahí, eh. O sea, que nos daba un poco bastante igual. Metemos aquí la choza de duendes. Activamos torre del rey, pero nos da igual porque prácticamente tiramos torres. Así que me es un poco indiferente. 200 de vida. No la voy a tirar ahora, pero... Escúchame. Te tiro aquí un baby drago, me cargo al mago eléctrico y te tiro la torre. Porque no lo vas a defender. Porque no puedes defenderlo. La Valkiria... Eso es desperdiciar la Valkiria, en mi opinión. Vamos a seguir presionando. La Valkiria no va a pegar a la choza de duendes. Y el torre tendrá nuestro torre va a caer. No vas a defender todos los duendes con lanzo. No puedes. No funciona cierto. No te has dado cuenta, pero no funciona cierto. Aquí, nos regala un ejército de esqueletos. Nos da que tenemos flechas. Torre 45 de vida. Y el duende con lanzo la tira. ¡Pum! Vale. ¿Y ahora qué hacemos? Pues la choza de duendes, pero un poquito atrasada. Porque la torre que tiene que atacar él es la de la derecha. Entonces, le tenemos en nuestro terreno. ¿Qué es lo que tenemos? Ahora. Esto rápido. Y el Bey Dragon, por si tira al mago cualquier cosa por detrás para el Megasbirro. Ahí está. Esto es un predict igualmente. No es un predict como lo que conocéis como tal, que es matar a las unidades tirando las cartas. Pero es un predict. Intenta atacar a la izquierda. No le vale de nada. Y al final, pues el resultado es que la partida la estamos dominando mucho. Esperemos que gaste bola de fuego. Ya la he gastado. Da un poco igual lo que tiremos, porque no creo que nos ayuden por tirar la torre de la derecha. Así que igual. Meto aquí unas flechas. Pues yo que sé por qué. No la vamos a tirar por poco. También os lo digo porque se quedan 1500. Pero aquí tenéis el mazo. Sinceramente. Yo es de los mejores mazos de... Aéreos que he probado desde hace mucho tiempo. Yo no soy muy de mazos aéreos. Lo sabéis. No sé jugar sabueso. Siempre digo lo mismo, pero es que es verdad. Y con este, muy bien. Muy bien, muy cómodo y sin ningún tipo de problema. Así que si queréis probarlo, pues adelante. Feel free y filmes. Entonces. Ya, por otro lado. Bien, una partida está muy bien, pero chicos. Nosotros somos... Nosotros somos de 5 partidas. Pero... A ver. Con este internet. 5 partidas. Eh. Poco pasarse. El otro día jugué 6. ¿Se habéis contratado en subirme el vídeo? 8 horas y 45 minutos. O sea, cuando lo puse a subirlo, volví a la media hora y ponía 1%. A ver. A ver. A ver. Si estoy entendiendo yo esto bien. A ver. Vamos a poner aquí la máquina voladora. Que se cargue al horno. Aunque se va a comer a los espíritus de fuego. Me da igual. Mientras el horno muera. Lo malo es que el baby dragon sí que va a pegar bastante. Pero bueno. Yo voy a tirar un minero torre. Por lo menos si él me hace algo de daño, yo quiero hacerle daño también. Solo minero. Uf. Y baby dragon y flecha. Si tuviera el megasbirro o la choza de duendes, pues no había problema. Pero sin la choza de duendes... Voy a tirar también el megasbirro. Porque ha tirado el hielo. Y así. Si no, es que pegue a dos golpes. Y no nos apetece. Que el globo pega mucho. Vale. Lo bueno es que tenemos baby dragon y tenemos megasbirro. Con lo cual, va a morir. Porque va a morir. El leñador. Iba a morir el horno. Pues teniendo en cuenta lo que ha gastado, chicos. Fijaros lo que os digo. Ha sobredefendido ese push. Después de haber gastado mucho elixir en el globo hielo. Porque son nueve delixir. Y ha defendido con ocho. Fijaros. Tenemos sabueso en pista. Seis delixir. Y aún no ha tirado nada. Para que veáis el elixir que le sacamos al rival ahora mismo. O sea, se ha vuelto muy loco. Nosotros teníamos diez y él tenía uno o dos. Se le ha ido completamente la cabeza. Los guardias no valen de nada ahora mismo. Contra mi baby dragon. El rayo es muy muy bueno. Súper súper bueno. Pero para eso tenemos ahí el baby dragon. No se había escuchado eso, pero ha sido un poco. Pero de locos. Que hay todo el mundo aquí. Con lo cual, estos dos. Independientemente de su colen delixir. Estos dos. Y metemos los bárbaros adelantados. Por si nos tira rayo o bola de fuego. Que no le peguen a la torre. Aquí vamos a generar mucho elixir. Vamos a meter choza de duendes para defender su horno. Que me lo va a defender de sobra. Y si me tira el rayo, rápidamente tiramos el sabueso en la derecha. Y de hecho, te voy a tirar el sabueso en la izquierda. Porque te voy a defender tu fur. Y te voy a querer presionar la torre de izquierda. Porque si yo te presiono por la izquierda. Tú nunca vas a poder meterme el globo. Aunque lo tires con tu. Y eso chicos, es lo que vamos a hacer. Y esto. Se gasta el rayo. Así que, tranquilamente. Baby dragon. Máquina voladora. Flechas a los guardias. No nos da igual. Supongo que va a ciclar el rayo. Vale, pero si cicla el rayo en ataque, ¿cómo defiende? No puede. Y si cicla el rayo en defensa, ¿cómo ataca? Tampoco puede. Con lo cual, resultado. 3 goles. Aunque ahora tira el rayo, tira lo que quiera. Esto es un 3 goles. Mirad todo lo que tenemos ahí. 2 baby dragon. Una máquina voladora. Un mega tirro. Un nerums a huesos volvidas. A huesillos. O sea, un escape. El mazo es un escape. Te lo digo. Buena partida. No hay más que decir. A ver, últimamente estamos jugando mucho más también. Entonces, estamos jugando mucho mejor. Todo hay que decirlo. Y se están notando. Se están notando en los vídeos. Yo me noto mejor. Me noto más contento. Me noto más confiado, confidente, conficioso. Seguro. Entonces, también juego mejor las partidas. Y a la hora de enseñar los mazos, pues, ayuda un montón. También estamos subiendo copas. Y la verdad que todo muy bien. No tengo ninguna queja al respecto de nuestro juego últimamente. Los mazos me están encantando. Las ISO en general también. Tengo mucha, mucha intriga por esa mega actualización que dijo Clash Royale. Que va a sacar, que va a cambiar completamente el juego. Y va a ser, si no, finales de abril en mayo. Más o menos dijo que la iba a sacar. Estoy súper intrigado. Porque, sinceramente, chicos, como son, Clash Royale es mi juego principal del canal. Por mucho que a veces subamos otras cosas y que tenemos el canal secundario, Clash Royale es mi juego principal del canal. Entonces, que saquen una actualización, que me digan que van a cambiar el juego, para mí es como, oye. Es algo muy a tener en cuenta. Buen intento de barros de élite con furia, pero tengo los barros. Así que no van a llegar a pegar ni siquiera. Y ha gastado 6 de los barros de élite, 2 de la furia y 2 del fan. Es decir, 10 de elixir en un combo que hemos defendido con 5. Es cierto que nosotros habíamos gastado más en ataque, porque gastamos 5 en la choza, 3 en el minero y 3 en las flechas. Son 11. Pero, más o menos de elixir, le vamos a sacar una gota. Como mucho. Entonces, yo no creo que sea el mal momento para meter el sabueso. Nada más si yo le meto el gigante, mejor que mejor. Porque si me meten, por ejemplo, los barros de élite, después de que yo meta el sabueso, me quedo vendido. Pero, como los había gastado ya y no los tiene, pues tranquilamente. Ponemos aquí la choza. Voy a acompañar con un megatirro. Para que no me hagan mucho daño los... Aquí habría que tirar un flecha. Para quitarme los murcielaguillos. A ver, él no va a llegar a ninguna parte. Yo tampoco. Bueno, su mago va a pegar, ¿eh? Uf, uf, uf. Uf, es torre, ¿eh? Me cago en los barros de élite, como los odio. Vale. A ver, esta partida hay que remontarla. Problema. Mago murcielaguillos para defender mi bus. No tengo cómo atar al mago. Esos barros de élite me han reunido a la vida. ¿De dónde se acabó el elixir, el desgraciado? Hijo de una llena. Vale. Sin ponerse excesivamente nervioso, hay que tirar la izquierda. No sé cómo, pero hay que hacerlo. Esto por aquí y esto. ¿Vale? Bien. De acuerdo, ha gastado el mago. Con lo cual vamos a atacar la derecha. Escucha. Él va a defender la izquierda. Pero todo esto es una distracción que nos viene muy bien para tirar la derecha. Porque llegan todos mis bárbaros, está el minero pegando, me carga todas sus tropas y te tira a la derecha tranquilo. ¿Vale? Bueno, hasta aquí estamos todos correctamente cojados. Esto lo defendemos así. De más, me han ciclado dos magos. Pero bueno, si estoy rápido con el Baby Dragon, me los canjeo. No quiero perder la torre. No quiero perder la torre. Vale, no quiero perder la torre. Pero del siguiente fur sí que el pierdo. Del siguiente fur sí que el pierdo. Sí, porque no voy a defender la fur y todo esto. Bueno, a ver, salen de estos con lanza. Si meto el minero rápido, sí que defiendo. Pero claro. Te estoy defendiendo. A ver si no llega a pegar. Creo que no. ¡Buah! Ese zap, hijo de una llena. La defendía, ¿eh? Muy buena partida. Lo jugó muy bien. Buena partida, bien jugado. Pero bueno, chicos. A veces se gana, a veces se pierde. Yo creo que es importante verlo todo. Tanto cuando perdemos como ganamos. Para saber lo que hicimos mal. Era una partida que, bueno. Nos costaba mucho descender su gigante. Pero creo que la podíamos haber ganado. Si habéis jugado un poquito mejor. Y no pasa. Pero bueno. Aquí os dejo el mazo por si os gusta. Ya sabéis que me la he salido hace un montón. Suscribíos a la canción si no estáis. Os recuerdo, chicos. Que si vais a la tienda. Importantísimo. El código WIZAC otra vez. Porque es fundamental en la vida. Pero bueno. Os quiero, os adoro. Os compro un loro. Y nos vemos. En el siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!